Soy Miriam Casillas, triatleta y voy a estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Los Juegos Olímpicos de Río 2016 van a ser mis primeros Juegos y para mí es un orgullo poder representar a España y a todos los españoles allí, ya que ha sido siempre mi sueño desde que era muy pequeña y poder hacerlo realidad es algo increíble. Cuando supe que estaba clasificada para los Juegos Olímpicos de Río, para mí fue una satisfacción enorme y recuerdo el momento de la llegada en Yokohama, que estaba con mi compañera Carolina y que bueno, las dos nos tiramos al suelo y fue como que nos miramos un poco como sin creérnoslo todavía y pensando que todavía nos quedaban más competiciones hasta que ya pensamos que ya se ha acabado y que por fin estamos clasificadas y bueno, no sé, es un momento único y que creo que siempre voy a guardar en la memoria. En los Juegos Olímpicos de Río mi principal objetivo es disfrutar. Después de una larga y dura clasificación y al final toda una vida dedicada a este deporte, es un gran premio poder estar allí, pero por supuesto quiero estar en mi mejor estado de forma posible e intentar disfrutar dándolo todo. Bueno, creo que Río va a ser una prueba muy completa y en la que no se pueden tener defectos en ninguno de los tres segmentos. La natación es una natación en aguas abiertas que no sabemos un poco qué te puedes encontrar según el día, por oleajes, etc. Luego el circuito de bici es un circuito muy duro con una subida que se repite cada vuelta de más del 20% y además una bajada técnica y también una parte llana, por lo que tiene un poco de todo y hay que saber manejarse en todas las facetas de ciclista. Y luego la carrera a pie es llana, pero se va a hacer muy duro tanto por la bici, que pasará factura en la carrera a pie, como por la humedad y el calor que se estima que hará en la prueba de Río. Creo que mi mejor segmento y en el que mejor me desenvuelvo siempre ha sido la carrera a pie. Mi familia siempre me ha apoyado mucho en el deporte y en el triatlón y bueno, ahora creo que están disfrutando conmigo este sueño y estarán conmigo también en Río y de hecho mi hermano ha estado conmigo prácticamente en toda la clasificación, acompañándome a viajes y competiciones para que fuera mucho más fácil para mí. Bueno, a todos los que me apoyan y animan cada día, lo único que quiero es decirles que muchas gracias y que bueno, que sigan animándome hasta el día 20 de agosto, que será cuando sean los Juegos Olímpicos. Somos Trialdón. ¡Vamos!